A veces una canción da la impresión de poder parar el tiempo por un instante De que se detengan los relojes, que para una canción ya es bastante Ahora estoy pensando en un amigo, más que amigo es un compañero Más que compañero es un maestro, un artista y un guerrero Solamente con una nota se le nota que tiene sentimiento en los dedos Es un duro verdadero y el primero de los buenos, de los enredos A veces una guitarra es un pensamiento, a veces una guitarra es un fusil Para enfrentar a los indiferentes, para vivir a cien o vivir a mil Soy fanático del mecánico violero y le deseo siempre lo mejor Si la suerte decide venirse negra, se merece todo nuestro calor Es un gato, es un abuelo napolitano y hace poco me tendió la mano Ese también es un sueño cumplido, la raza necesitaba un nuevo hermano Por eso es que yo me quedo otra noche a tocar esos blueses que el carcón enseñó Porque el olvido no tiene perdón, no tiene perdón, no tiene perdón Esos bruces que el caldo me lo puedo enseñar